Hola a todos, hoy vamos a preparar un plato tradicional de la cocina española, la paella de mariscos, para que puedas disfrutar con tus amigos y familia en casa. Para esto vamos a presentarles nuestros nuevos productos de la casa de Chef Monet, el cual tiene dos presentaciones, un formato premium, el cual incluye una sartén que puedes reutilizar en segundas ocasiones y un producto de recarga, el cual solamente tienes que adquirir en cualquier supermercado. Los productos de Chef Monet son productos selectos, con ingredientes naturales y con la auténtica receta de la comida española. Ahora sí, vamos a utilizar nuestros productos para preparar la paella de mariscos en tan solo 5 pasos. Bueno, pues manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es destapar nuestro producto premium, el cual trae su sartén, su lata de producto y su arroz bomba. Ponemos nuestra sartén, sacamos la lata, el arroz y el azafrán. Ponemos nuestra sartén a fuego alto. Ahora vamos a incluir nuestro producto que tiene un caldo especial de sofrito, caldo de mariscos y calamares. Lo vamos a dejar cocer durante un minuto para que toda la sustancia se pueda contener y pueda ser absorbida por el arroz bomba. Una vez vemos que esté hirviendo nuestra sustancia, vamos a añadir el arroz. Este es un arroz bomba, es un arroz tradicional español que es redondo. Es diferente al que nosotros podemos tener en Colombia, ya que en Colombia tenemos un arroz largo. Ponemos este que lo que hace es coger toda la sustancia y el sabor para que nos va a dar esa esencia tradicional de la paella. Lo revolvemos un poco. Y por último vamos a incluir el azafrán. Un azafrán en hilos, igualmente diferente al que podemos tener también en Colombia, ya que en Colombia tenemos el azafrán en polvo. Es un azafrán en hilo que lo que hace es darle esa sustancia y ese color un poco marrón tradicional de la paella. Bajamos, lo dejamos a fuego lento y esperamos durante 18 minutos para disfrutar de nuestro plato. Como sugerencia podemos incluir unos camarones para completar esta deliciosa receta. Listo amigos, pues entonces ya tenemos nuestra paella tradicional española lista para disfrutar en nuestra mesa. Vamos a ponerla y a servir. Bueno, y para acompañar esta deliciosa receta, qué mejor que un buen vino español, Monte Ducay. Un vino tinto reserva el 2007. Salud.